¿Cómo les va? Buenos días. Sí, estamos recorriendo. Ayer anduvimos por Victoria con algunos amigos de nuestro espacio Construir, que tenemos dentro de la Unión Cívica Radical y en Juntos por el Cambio. Y bueno, hicimos noche por acá cerca y hoy estamos arrancando una agenda en Cerrito, bastante temprano, a pesar de las dificultades climáticas. Y hay varias reuniones en otros lugares y en otras juntas y comunas aquí del departamento, acá en la zona de Paraná Campaña. Y sí, charlando de política, que es más allá de la cuestión de la gestión, en mi caso como Intendente de Chacarí, bueno, es lo que estamos haciendo y con la mirada puesta en un futuro que se presenta complicado, hay que ser claros en este sentido, pero que creemos que con esfuerzo, con entusiasmo, con algunas ideas y por supuesto con acción y trabajo se pueden comenzar a revertir. Bien, Paraná Campaña siempre fue un sector muy relacionado con el radicalismo, tiene varias juntas de gobierno hoy que son gobierno. Sí, 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 de la misma manera en Intendencias, se ha comenzado un proceso de franca recuperación a partir del 2015 y bueno, estamos bien posicionados en el departamento. Obviamente como todo hay que trabajarlo desde el punto de vista político, hay que recorrerlo, hay que charlar con nuestros afiliados simpatizantes y también con los independientes que puedan llegar a ver en nosotros la opción para un gobierno a partir del 2023 que cambie de signo político las diferentes vertientes del peronismo que desde el 2003 no vienen gobernando. Bien, y hablando de independientes, también los vecinalistas, ¿hoy va a visitar a Palacios? Hoy estamos visitando aquí al Intendente y obviamente como lo hacemos en diferentes lugares de la provincia, sabemos que las construcciones que se vienen exceden a los partidos políticos y que en esa política de frente, alianza que se viene desarrollando desde hace varios años, también los vecinalistas juegan su parte. Pedro, en este caso Frigerio sería hoy la persona con la que estaría compitiendo si es que se da, en este caso, la posibilidad de que sea candidato, ¿no? Las construcciones políticas son colectivas, digamos. Nadie se debe asustar porque ande Juan, Pedro, José, María, el que ande recorriendo, bueno, está haciendo política y veremos en este camino hacia el 2023 cuál es la estación intermedia que tenemos ahora en las legislativas. Hay un montón de efervescencia todavía respecto a la fecha, si se cambia o no se cambia. Y bueno, hay algunas también vinculadas a los que pueden llegar a ser los nombres. Es prematuro. Es prematuro. Insisto en esto, la construcción política es colectiva, tenemos que ver qué es lo que estamos pretendiendo como espacio y obviamente después hay algunos hombres o mujeres que tienen, desde el punto de vista de su posicionamiento, mejores condiciones para estar en algún lugar. Nosotros andamos con ganas de construir otro tipo de entrerríos. Siempre es de la mano de la gente, los dirigentes lo que podemos hacer es conducir esa fuerza, esos procesos que existen en nuestros pueblos, pero andamos en ese camino. Veremos después allá por agosto, julio, no sé, veremos cuándo es el cierre de lista, quiénes quedarán. Seguro que más allá de esta cuestión legislativa, la mirada está puesta un poquitito más adelante en tratar de armar un proyecto, como decimos, que desde lo electoral tenga fuerza, tenga mucha potencia, que seduzca a los entrerrianos, que nos voten. Y bueno, después, si nos votan a partir del 2023, se puede llegar al gobierno y comenzar a transformar algunas cosas que creemos que en Entre Ríos no están funcionando. El modelo o las opciones que va a tener el ciudadano entrerriano van a ser dos. O seguimos con este modelo de agonía lenta que está teniendo la provincia de Entre Ríos, o cambiamos hacia un modelo donde poco a poco, con esfuerzo, insisto, con mucha fuerza de la gente y con dirigentes comprometidos con revertir ese periodo de estancamiento y declive que está teniendo la provincia, bueno, podemos poco a poco salir adelante. Gracias por su atención y tenga buena estadía en Cerrito. Muchas gracias.